Los robos a las instituciones educativas públicas ubicadas en zonas conurbanas siguen ocurriendo con total impunidad en la ciudad de León. La escuela primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la Colonia Real de La Joya, fue escenario de un saqueo descubierto por los profesores la mañana del pasado miércoles. Patricia, la directora de la escuela primaria, cuando revisó, se percató que los ladrones habían desactivado el sistema de alarma y que había destrozos en las cerraduras de la puerta de la dirección. Tenemos sistema de alarma, pero no, ya la alarma ya no es funcional para estos delincuentes. Y el lunes, para amanecer el martes, abrieron aquí y pues robaron, aquí en la dirección. Las chapas de las puertas de madera de la dirección quedaron inservibles y a decir de la directora de la escuela, es la segunda ocasión en menos de un mes en que la primaria es robada. Aquí había una copiadora, aquí había una impresora de escritorio, aquí había un regulador con el módem, el módem me lo aventaron y se llevaron el regulador. Aquí había otra impresora de escritorio, se llevaron esta, pero la dejaron tirada allá en el camino. Fue la que pudimos rescatar, pero no tiene cables. Tenemos que comprar los cables pasacorrientes y el cable de la impresora, de la computadora. Aquí había un equipo de sonido, micrófonos, un juego de micrófonos y el equipo de sonido. En las instalaciones de la escuela, específicamente en el aula de la dirección, hay un botón de alarma del programa escudo. No obstante, la directora considera que la herramienta preventiva debe estar al alcance de la ciudadanía y no en lugares particulares. En primera lo pusieron aquí. Yo siento que no es el lugar funcional. ¿Por qué? Porque está dentro de la dirección. No creo que el ladrón lo vaya a activar. Honestamente no creo. Como que este botón de alerta debe estar afuera, en otro lado, creo yo. Ahora, lo pusieron a poner, pero no funciona. O sea, nunca ha funcionado, nada más está de adorno, nunca. Tenemos alarma, sí, pero cortaron los cables. Bajaron la pastilla, el switch general de la escuela lo bajaron, entonces la alarma se desconfigura. Quienes comparten la problemática delincuencial son las instalaciones del preescolar Juan Amos Comenio, ubicado a un lado de la primaria. Aunque las instalaciones sufrieron intentos de robos, estos no se consumaron, ya que durante el periodo vacacional, los maestros sin cargaros no dejaron objetos de valor en el preescolar. Jorge Hernández, Zona Franca